¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? El crédito es una cuota subsidiada del orden del 17% anual para que puedan hacer la instalación interna y conectarse al gas natural. Este crédito, lo importante de este crédito es que por un lado se va a pagar dentro de la factura de gas una vez que el cliente ya se conecte en 60 cuotas como les dije. Y además el usuario que esté beneficiado con este crédito va a tener otros dos beneficios. Uno que durante los primeros seis meses va a poder contar con la tarifa social. Y por otro lado la distribuidora le va a financiar también lo que es las tasas de colocación de servicio y colocación de medidor. También dentro de la factura de gas en 12 cuotas fijas y sin interés. Así que hoy por hoy lo importante de esto es que el usuario final que quiera conectarse al gas natural prácticamente no va a tener que ahorrar ningún peso para poder acceder al servicio. Lo único que va a tener es que contar con los artefactos porque esto no incluye artefactos, sino incluye solamente los materiales y manos de obra del usuario, de la obra que va a tener que ser matriculada. Lo que primero estamos haciendo hoy por hoy es, como te dije, es capacitar a los matriculados porque lo primero que tienen que hacer los matriculados es adherirse a este programa. ¿Qué quiere decir este programa? Como este crédito, una vez que está terminada la obra, directamente le va a girar plata el fondo fiduciario de este crédito, se hace a través del grupo hipotecario. O sea que una vez que se termina la obra y el cliente es usuario, el monto de este crédito va a ir a la caja de ahorro del matriculado. Por eso los matriculados hoy por hoy tienen que abrir una caja de ahorro que lo que le estamos haciendo es explicando cuál va a ser la metodología. La metodología va a ser muy sencilla porque el matriculado no va a tener que ir a ningún banco, sino se va a hacer todo este trámite a través de la distribuidora. Así que una vez que hoy por hoy estos matriculados ya tengan apertura de caja de ahorro, se va a poder abrir este beneficio a todos los usuarios de acá de Esquel. La gente hoy por hoy, una vez que tengamos este plan con apertura, se le va a comunicar al público en general, a través de los medios. Y bueno, directamente el usuario final va a tener que entrar a una página, esto se hace a través de una web de argentina.gov.ar, Plan Mejor Hogar. Que ahí el usuario que quiera conectarse, quiere ser beneficiario de este plan, va a tener que llevar una serie de datos. Y bueno, directamente la Secretaría de Vivienda es el encargado de, una vez que este usuario final tiene esos datos, de verificar si este futuro usuario va a ser beneficiario, puede acceder a este crédito. Los requisitos para acceder a este crédito para el usuario en general es que tiene que, el grupo familiar tiene que ganar hasta tres salarios vitales y móviles como máximo. Pueden ser formales o informales, es decir, cualquier beneficiario que hoy por hoy tenga un sueldo a manera informal también va a poder acceder a este crédito. Y por otro lado, la persona que pide el crédito tiene que estar entre, tiene que tener entre 18 y 69 años. Y por otro lado, como requisitos fundamentales que tiene que tener gas en la puerta, la red tiene que pasar por su puerta. Son cuatro líneas de créditos lo que el usuario final va a poder acceder. Una línea es por conversión. Conversión son aquellas casas que hoy por hoy son alimentadas a través de una garrafa, que lo único que tiene que hacer el usuario final es una hora menor de conversión de los artefactos. O cualquier usuario que hoy por hoy avanzó con una instalación interna y se quedó sin plata para terminarla, también lo va a poder acceder. Y después va a ser una boca, dos bocas y tres bocas. Generalmente el crédito más normal es el de tres bocas, que es para un calefactor, una cocina y un termotanque. Son montos fijos. El monto para una boca de tres bocas, para dar un ejemplo, son 44 mil pesos. Y la cuota que va a tener que pagar el usuario final son 1.100 pesos en 60 cuotas. Lo importante de esto es que son 1.100 pesos que va a pagar prácticamente desde la primera cuota hasta la cuota 60 de acá a cinco años.